Bien, avanzamos. Una representación del gobierno de nuestro país se reunió con una delegación del Centro de Cooperación Económico de China, la que pertenece al Partido Comunista Gobernante en ese país. La misma se realizó con el fin de fortalecer los intercambios económicos y comerciales entre ambas naciones. Una delegación del Centro de Cooperación Económico de China, institución afiliada al Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de la Gran Nación Asiática, acompañada del embajador chino de nuestro país, fue recibida por el asesor presidencial Laureno Ortega y otros funcionarios de alto nivel. El encuentro tenía por objetivo continuar fortaleciendo los lazos económicos y comerciales entre ambas naciones. Están aquí para intercambiar con nosotros sobre nuestros modelos de desarrollo económico y social y fomentar los intercambios económicos y comerciales en todos los campos. Nuestro fraterno saludo de hermanos, nuestro abrazo y todo nuestro cariño y esperamos poder brindarle la información que sea muy útil para que continuemos fortaleciendo nuestros lazos de cooperación. Para Yan Son, vicepresidente del Centro de Cooperación China, la visita de esta delegación a Nicaragua busca fortalecer las relaciones y mantener la buena tendencia de fortalecimiento de las relaciones bilaterales, las que reiniciaron hace poco más de un año, pero se han consolidado de gran manera. La parte china, respetamos el camino elegido por el pueblo nicaragüense, correspondiente a sus propias condiciones nacionales. La parte china, estamos dispuestos a fortalecer las relaciones con la parte nicaragüense para promover una cooperación pragmática y compartir nuestras oportunidades de desarrollo para beneficiar aún mejor a nuestros pueblos. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, reconoció el trabajo constante que han hecho los representantes de la República Popular China en apenas 15 meses, trabajando en temas de tratado de libre comercio, financiamiento y apoyo a nuestro país en todas las áreas. Definitivamente esta es una nueva era de relaciones con más fuerza y hemos podido comprobar en tan poco tiempo la alta disposición de las altas autoridades de la República Popular China de estar presentes de manera permanente, con visitas, con intercambios, con reuniones virtuales. Esta delegación también se reunió con la Comisión de Economía Creativa, con la que también analizaron ejes estratégicos en pro de la cooperación, el intercambio y la inversión en este tema. Héctor Calero, TV Noticias.